La eclosión del odio en el folio Todavía no pretendo extrapolarlo Hasta que toque con mis manos el infierno Y lo vea en otro prisma más malévolo De momento vuelo Porque la tierra ya quema mis pies Y el suelo es trémulo Suelto hechizos desde el cielo Es como frases del cuaderno Tu sistema enfermo Hoy otra pedalada y me sumerjo Sobre el aire de las cámaras De las ruedas de biciclo Tú que pensabas no se puede volar Sin alas, sin fe No es todo cuanto me separa del asfalto El esnante de tu monopolio Libre de tus manos, de papel, moneda, de oro negro La ruleta de la suerte no la frenará Tus ruegos en lo oscuro No brilla ni el crucifijo del cuello La poca luz que te alumbra sale de dentro Y en la selva Sus putos buitres fijan sus miradas en mí No lo pueden soportar Así de frágiles se muestran ante su impotencia El nuevo siglo Su nueva falacia Me desligo de su sociedad Hermético entre masas Cientos y cientos a mis espaldas Cientas y cientos puñaladas La vida no da para más ¿Tú qué esperabas? Pienso mientras floto y vuelvo a casa Ya tuve mis minutos aunque solo era una prórroga La vida será lo que tú quieras que sea Y allá afuera la cambian por maceratis Por droga No sabéis lo que es esto No sabéis lo que cuesta Arrancarme las amígdalas en cada línea escrita Sin pensar en recompensas No sabéis lo que es esto No sabéis lo que cuesta Arrancarme las amígdalas en cada línea escrita Sin pensar en recompensas Secuestré mi alma ¿Dónde estás? Son pesadillas honestas Las que me hacen despertar Entre sudor y lágrimas ¿Vocas veces son sonrisas? Es todo efímero menos la tumba No sabéis lo que cuesta No sabéis lo que cuesta